1. Impermeable perro Le compré este chubasquero a mi perrita porque cuando era más cachorro tenía uno muy parecido pero ya le quedaba pequeño y me encantaba como le quedaba, así que elegí este por el parecido que tenía y porque me pareció que tenía buen precio. VNTJ, este chubasquero impermeable para perro. Apropiado para perros pequeños y medianos. Impermeable realizado con tejido de revestimiento de pu. Color amarillo precioso. Impermeable y transpirable. Ligero de peso. Diámetro de pecho bastante holgado. Le puedes meter un jersey o un arnés voluminoso, al menos a la mía. Cierra con botones automáticos. Capucha grande. Bandas reflectantes en la espalda y la capucha. Orificio para atar la correa al arnés o collar. Mangas rematadas con puño tipo dobladillo para las patas delanteras. Súper adorable. Fácil de poner y quitar. Fácil de lavar. Sellar impermeable para perros con capucha. Compré este impermeable para perro creyendo que estaba provisto de una abertura o ranura para enganchar el arnés a la correa, ya que en la descripción del producto pone literalmente el arnés agujerea, y aunque la traducción pueda dejar bastante que desear, el hecho de que figure la palabra arnés me hizo pensar que en efecto, tenía un agujero para el arnés. Pues no, lo que tiene es una abertura para el collar, ya que ésta está situada a la altura del cuello del perro, por lo que no me ha servido ya que mi perro utiliza arnés y no collar. Así que lamentablemente he tenido que devolverlo. Es una verdadera lástima porque como he dicho, el producto se ve de muy buena calidad y tiene un precio muy asequible. Es muy ligero y tiene un foro para garantizar la comodidad y calidez del perro. UMI. Essential. Chubasquero. Es perfecto. El color es precioso y el material protege de la lluvia. Yo tengo un pastor alemán de 37 kilos, y el tamaño de 64 centímetros le queda perfecto. Es muy fácil de poner gracias al velcro de la barriga, y en las patas traseras lleva elásticos para que no se mueva y se moje el lomo. Estamos deseando salir a pasear con lluvia. Y de pet chubasquero para perros. En comparación con otros impermeables que compré para mi perro antes de este impermeable, este abrigo para mi perro es más impermeable. No más agua sucia mojada de sacudir a mi perro por toda la casa. Me encanta la calidad exterior impermeable, bien hecho e incluso tiene elásticos en el puño. Un gran impermeable para perros. Bella y balu chubasquero de perro. Inicialmente compré la talla L en color gris, muy bonito, pero no le iba bien a mi perro, labrador retriever, y eso que le tomé las medidas y esa era la talla que requería. Tuve que devolverlo y comprar la talla XL, pero no estaba disponible en color gris, y tuve que quedarme la versión en azul, la única disponible. Está bien, esta es su talla, pero me hubiera gustado más en gris. Tampoco es un problema ya que solo lo voy a utilizar en días de lluvia y no es más importante su función, que no llegue el perro empapado en casa, que su diseño. No le pongo las 5 estrellas por el tema de que las tallas no se corresponden con las medidas mostradas en la foto, y por no tener todas las tallas en todos los colores. Espero que sea útil para otros compradores. Mejor ir a por una talla superior. Utec. Abrigo impermeable para perro. El chubasquero le queda un poco grande pero le he doblado las mangas para que sea más fácil su uso y no se tropiece. Recomiendo mirar bien las medidas. Mi perro aún es un cachorro, y le compré la talla M supongo que lo terminará rellenando un poco más. Como artículo para la lluvia hace su función. Arroba Milu. Pincher se siente algo extraño todavía cuando se lo pongo.